Aguajales son ecosistemas humedales dominados por la palmera aguaje, Mauritia flexuosa. Entre las diversas especies de plantas de los aguajales encontramos unas especies muy interesantes de orquídeas, los del género vanilla, el cual tienen gran potencial como nuevo producto sostenible para la Amazonía peruana. En 2007 tuvimos la oportunidad de profundizar nuestras investigaciones con apoyo de FinCid. Como parte de este proyecto, 6 especies de vanilla fueron documentadas en los aguajales de Madre de Dios. Uno de aquellos, la Vanilla Pompona, presentó un buen potencial. Se acorre en alta abundancia en los aguajales, sus flores pueden ser polinizadas a través de la mano de hombre y es producido en grandes cantidades de frutos, de alta calidad, de fragancia y sabor. Los primeros experimentos en la propagación vegetativa de Vanilla Pompona fueron cumplidos con clones de orquídeas silvestres traslados desde los aguajales hasta nuestros beberos, donde fueron cultivados exitosamente en plantaciones experimentales de escala pequeña. Una técnica para el curado y secado de los frutos fue desarrollado y estudios químicos demostraron que los frutos de Vanilla Pompona contenían un perfil de sabores similares a los comerciales de vainilla, como la Vanilla Planofolia de México. Haber cumplido la primera fase de investigaciones nos permitió identificar retos y desafíos que ahora forman la base de nuestra propuesta al programa FinCIT. Nuestros tres objetivos principales son documentar la diversidad y estado de conservación de las vanillas silvestres en los aguajales de la Amazonía peruana con recolecta de germoplasma, mejorar la cadena de producción de clones de vanillas silvestres con técnicos in vitro y explorar por primera vez las relaciones evolucionarias y la diversidad genética entre las especies de vanillas peruana. Hay evidencia de la presencia de diversas especies de vanillas silvestres en otros regiones del país. Las que hemos encontrado en el mar de Dios representan solo una pequeña porción de toda la germoplasma existente en el Perú. Técnicos de propagación in vitro representan la mejor manera de evitar el embotellamiento que hemos encontrado en las primeras fases de la investigación. La filogenia molecular de la vanilla silvestre permitirá un análisis de la diversidad y la genética poblacional para el aprovechamiento y conservación de lo que representa un cultivo muy prometedor para Perú. La filogenia molecular de la diversidad 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 Gracias.